Corporaciones hicieron un llamado a padres de familia para que vigilen las actividades de sus hijos en las calles y exhortaron a las autoridades municipales a estar más atentas en las zonas donde el problema es más recurrente. El vocero de seguridad en la entidad, Miguel Gallegos, lanzó una advertencia y reconoció que muchas veces los llamados grafiteros aprovechan los inmuebles abandonados para realizar estas acciones. Cabe señalar que también pintarrajean edificios públicos y casas abandonadas, lo que agrave la situación. Pero esa actitud constituye una falta administrativa que se debe ser sancionada. Ante esta situación, las autoridades consideran necesaria la colocación de la ciudadanía a través de la denuncia para proceder contra los autores de estos actos vandálicos. Para el Mañana Multimedios